Tu horóscopo personal de hoy jueves. Aries, sé responsable en tus asuntos de amor y no juegues con el corazón de nadie. Decídete de una vez y por todas y acabar de hoy elegir lo que tú quieres. Cultiva una relación que te brinde paz y seguridad y estabilidad. Tus números de suerte son el 40, el 5 y el 12. Tauro, mantente al margen hoy. De todo, evita hacer aseveraciones que te comprometan de alguna manera. Deja que los demás comenten, que hablen y tú quédate callada, tranquila. Busca tu comodidad. Tus números de suerte para el día de hoy son el 7, el 19 y el 23. Géminis, ánimo, activa tus motores. No te dejes vencer por el cansancio y la fatiga mental. Escucha consejos. Estate atenta. Estimula tus relaciones con simpatía y con buen trato. Tus números de suerte son el 34, el 16 y el 24. Cáncer, tus responsabilidades te van a llevar a tener más autoridad sobre otros especialmente a lo que elaboran junto a ti. Todo lo que construya, hazlo sobre bases reales, seguras, estables. Tus números de suerte para el día de hoy son el 19, el 5 y el 32. Leo, enfatiza lo positivo en otras personas. No te busques enemistades gratuitas con tus críticas. Un amigo es un tesoro que no tiene precio. Piensa bien antes de hablar. Cuídate de engañar, de mentir. Y tus números de suerte son el 50, el 4 y el 36. Virgo, déjate ver. Permite que la luz de Dios brille en ti. Ten confianza en que lo que has pedido, tarde o temprano se va a realizar. Ten presente. Visualizar lo que quieres conseguir. No te preocupes. Tus números de suerte para el día de hoy son el 30, el 14 y el 10. Libra, que nada te asombre. Tu destino te va acercando cada día más a la realización de tus sueños. Y tiene que estar preparada. Tu magia personal hace que cada día tenga más éxito. Tanto en tu plano personal como sentimental. Tus números de suerte son el 45, el 3 y el 20. Escorpión, nuevas alegrías invaden tu vida, cargándote de deseos de triunfar y de seguir adelante. Todos tus planes comienzan a manifestarse favorablemente. Tus números de suerte son el 23, el 17 y el 48. Sagitario, hoy te espera un día cargado de mucha acción, de mucha emoción. Todo irá ahora más ligero que de costumbre. Pon en marcha tus ideas, creyendo en lo que tú haces, que va a ser exitoso. Tus números de suerte para el día de hoy son el 1, el 30 y el 22. Capricornio, armonízate y busca la paz mental y física. Aliméntate correctamente y descansa tu mente, tu cuerpo. Tu palabra tendrá una magia especial en el día de hoy. Tu presencia va a embellecer el lugar donde vives. Y tus números de suerte son el 19, el 5 y el 17. Acuario, sé sincera y directa al hablar. Es tiempo de que te comuniques con tu pareja y ponga las cosas bien en claro. Expresa tus sentimientos abiertamente y deja que la otra persona se explique. Da espacio, da libertad. Y tus números de suerte son el 44, el 31 y el 2. Pisces, tu palabra tiene valor, tiene dirección y serán muchos lo que te imiten ahora. Tus amigos te acompañan en la buena y en las malas. Tú eres un ser afortunado porque la buena suerte está contigo. Tu buen humor y tu entusiasmo es natural. Y tus números de suerte son el 18, el 6 y el 35. Recuerde que tu horóscopo personal está diario en YouTube José Canalda. Pero tiene que suscribirte, compártelo en tu Facebook. Hasta mañana si Dios quiere.